Pues es un personaje muy especial y muy significativo, ¿no? Él ya no tenía ninguna necesidad de venir a la batalla de la granja, ni siquiera de venir a la guerra civil española. Él ya vino empujada, quizás, ¿no? Por esa fama que habían alcanzado con el sello Robert Kappa. Y vinieron aquí. Creo que indudablemente la relación que había entre Gerda Taro y Walter, ambos colacos, ambos con ideología comunista, bueno, en el caso de Walter es evidente, ¿no? En el caso de Gerda Taro es menos evidente, pero se entiende, ¿no? Que tiene esa tendencia a un país de su país. El caso es que ella viene aquí a la granja y decide, bueno, viene a la maquillada de la granja y decide, bueno, acompañar a Astrohub. Ah, en un principio viene también su pareja, André Friedman, porque informa Robert Kappa, con la intención de probar una cámara nueva para filmar, no para fotografiar. Es una cámara, si no me acuerdo, es la máscara de los ojos. Un modelo nuevo, una técnica nueva de fotografía en movimiento. El caso es que él está un día y se vuelve. Por tanto, todas las fotografías son firmadas por ella, son fotos marca Robert Kappa, pero realizadas por Gerda Taro. Entonces, cuando nos enfrentamos estas 36 fotografías, descubrimos que, bueno, pues que en realidad no mostraban una batalla, no mostraban a soldados luchando, sino que mostraban a seres humanos sufriendo. Las 36 fotografías, como verán ustedes ahora, son fotografías de seres humanos en un entorno, como ha dicho María, fantástico, como es en los Pinares de Balsaín, en un entorno fantástico, una situación espantosa, que es a la que son sometidos los brigadistas internacionales para intentar conquistar el Cerro del Puerco, y luego un poquito Cabeza Grande y también un poquito el Cerro de Matavoyes se sobreentienden las fotografías para quien conozca el territorio. Bueno, pues empezamos a caminar, si me permiten, por aquí, y vamos a la primera manera.